Hola, yo soy Carlos de SuenaPro. Voy a mostrarte la forma más sencilla, más simple de comenzar a grabar utilizando Logic Pro. Esto considerando que estás trabajando en un equipo Mac y también considerando que ya tienes una interfase de audio para trabajar en ello. Si no tienes todavía eso, si te falta por ejemplo, solo tienes la computadora y te falta interfase o no sabes por dónde empezar, qué es lo que necesitas, aquí debajo en la descripción del video vas a encontrar una guía que es 100% gratis, la hice personalmente, donde vas a encontrar diferentes opciones de interfaces de audio, micrófonos, audífonos, monitores, etc. Inclusive equipo de cómputo que yo te recomiendo, que no tienes que gastar mucho dinero y que verdaderamente te va a servir para producir a un nivel muy muy bueno, me atrevo a decir profesional, porque finalmente lo que va a hacer de calidad tus producciones no es tanto el equipo, sino el conocimiento que tú tengas para utilizar ese equipo y las herramientas de software. Así que si aún no tienes el equipo, puedes seguir viendo el video o bien puedes ir, descargar la guía, empezar a ver qué es lo que puede necesitar y después ver este video. Ahora, si ya tienes esos elementos o ya tienes lo básico para empezar a grabar, voy a mostrarte desde cero cómo puedes empezar a hacer un tracking o grabación en Logic Pro. Ok, lo primero que voy a hacer es que voy a abrir la aplicación. Aquí la tengo. Quiero pensar que ya también lo tienes instalado. Es muy sencillo de hacer. Esperamos a que Logic abra. Bien, voy a brincarme esta parte porque está cargando algunos plugins nuevos que instalé. Bien, lo primero que nos va a preguntar Logic es exactamente qué queremos hacer. No te confundas mucho con esta pantalla. Tenemos un menú del lado izquierdo. Si queremos un nuevo proyecto, si es un proyecto vacío o un Live Loops. En la última versión de Logic Pro, dependiendo de la versión que tú tengas, puede ser que solamente aparezca el proyecto vacío o algo ya iniciar con una plantilla creada por Logic. El Live Loops viene en las versiones más recientes de Logic Pro, que es un nuevo aditamento que ellos colocaron que permite estar más enfocado como para DJs y cosas así. La verdad es muy, muy útil. Yo casi no lo utilizo porque no es el género que produzco, pero puedes iniciar con un proyecto vacío. Te permite ver también cuáles son los proyectos más recientes en los que has estado trabajando. Algunas otras opciones que ellos tienen ya realizadas. La verdad es que nunca utilizo ninguna de estas. Tiene inclusive algunos tutoriales con los que puedes trabajar. Algunos proyectos de demostración. Que ahí siempre viene uno que es un poquito famoso o algo así de quien ha producido con Logic Pro. Algunas plantillas de proyectos que también ellos ya tienen generadas. Y plantillas personalizadas. Pero bueno, vamos a pensar que tú quieres iniciar desde cero. Nos vamos a un nuevo proyecto. Es un proyecto vacío. Y aquí nos pregunta algunos detalles que son interesantes. La parrilla musical. Ahorita te voy a mostrar cuál es, pero es una división de líneas que aparecen en Logic Pro. Que son muy, muy útiles porque te permite ver el tiempo en el que estás, el compás en el que vas e ir alineando las cosas visualmente. Te pregunta a qué tiempo, si ya sabes a qué tiempo vas a producir. Si la canción está a 100, 120, 118, 150. La velocidad a la que esté la puedes obtener aquí. O puedes calcularla. Si tú empiezas a hacer aquí una cantidad de clics al beat o al ritmo que tú crees que está la canción que quieres producir. Pues te va a calcular aproximadamente cuál es la velocidad a la que vas a empezar a producir. Te pregunta también en qué tonalidad o en qué armadura quieres que esté. Si es mayor o es menor. Y cuál de ellas es. También esto, bueno, si ya supieras en qué va a estar la canción, pues también lo puedes hacer. Vamos a ver si el compás es cuatro cuartos o es alguna variación, algo diferente. La mayor parte de las canciones están en cuatro cuartos o en seis octavos o cosas así. Pero vamos a dejar ahorita en cuatro cuartos. Lo siguiente es que te pregunta en qué interfase de audio vas a trabajar. Es decir, cuál va a ser tu dispositivo de entrada donde vas a conectar tus micrófonos. Que esto realmente es la interfase de audio que te platicaba hace rato. Que es lo que tienes que tener ya instalado. Y yo en mi caso tengo esa interfase. Puedo utilizar el micrófono que me he integrado en la Mac. Y también por dónde quieres que salga el sonido que vas a estar produciendo. Yo tengo la misma entrada que es la interfase de audio. Y también tengo la misma salida por la interfase de audio que está conectado a mis audífonos. Y están conectados mis monitores. Después te pregunta cuál es la frecuencia de muestreo. Aquí, bueno, algo muy importante. Si tu equipo es un poquito viejo o antiguo, vamos a decirlo, no es muy potente. Yo te recomiendo que no te vayas por encima de 48. 48 debería ser tu tope. Estoy hablando de una computadora que sea anterior a 2015. Este video se está haciendo en 2020. 2015 podría ser como un tope para pensar en que todo lo que venga después de puede soportar 48 e incluso un poco más. Antes de 2015 yo sugiero que te bajes a 44.1. Porque, bueno, aunque sí impacta en la calidad, pero no es tan, tan, tan importante o tan notorio. Si en algún momento llegaras a tener la posibilidad de un equipo potente, pues sí te podrías ir a producir mucho más arriba hasta donde tu interfase de audio lo permita. Pero si tú te quedas en una producción, en un nivel de frecuencia de muestreo muy alta, tu equipo se va a empezar a trabar y va a ser una verdadera pesadilla. Así que no te engañes de que mientras más arriba mejor, porque no necesariamente es así. La mayor parte de la música que escuchamos actualmente está a 48 o 44.100. Así que vamos a dejarlo en 48. Y la frecuencia de fotogramas, esto es para la parte de video. No nos vamos a meter en eso. El formato de sonido que estás trabajando en 5.1 está bien. Lo podemos dejar ahí. Y le damos en seleccionar. Bien, en esta nueva pantalla inmediatamente lo que nos pregunta es ¿qué tracks quieres añadir? Es algo que tiene Logic, que me gusta, que te empieza a llevar de la mano para que empieces a producir rápidamente. Tenemos diferentes tipos de tracks que podemos empezar a grabar. Por default viene audio, probablemente es porque el último que he utilizado. Esto significa que es la entrada que viene de la interfase, ya sea que conecté un micrófono. Por ejemplo, en mi caso, ahorita, ese es un micrófono el que está ingresado aquí. Pero aquí tú puedes conectar también una guitarra. Todo lo que venga como track de audio, lo que vas a grabar, que viene desde afuera. Esta es la elección. Te pregunta, bueno, ¿cuál es la entrada? Ahora, aquí vas a elegir, de acuerdo a tu interfase, vamos a elegir si es la entrada 1. Mi interfase solamente tiene dos entradas, así que puedo utilizar la 1 o la 2. Si tu interfase tiene más entradas, aquí vas a encontrar muchas más opciones. Y me pone otra que es 1 más 2. Esta es para una entrada estéreo. Quiere decir que va a tomar canal izquierdo en el plug 1 y el canal derecho en el plug 2 de la interfase de audio. También podría ser una opción. Yo a veces grabo alguna pista o algo que viene desde algún iPad o algo aparte, o un teclado. Y me gusta el sonido estéreo. De esa manera, yo grabaría la entrada de las dos entradas de la interfase. No nos vamos a meter ahorita en el boost ni en el surround. Solamente podrían ser algunas de estas. Ya sea entrada 1, entrada 2, o entrada 1 más 2 para una entrada estéreo. ¿La salida cuál va a ser? Bueno, pues va a ser también la principal. Mi interfase tiene dos salidas independientes. Puedo sacarlo por el 1 y 2. O por el 3 y 4. Lo voy a dejar en 1 y 2, que es a donde están conectados mis monitores. Y también a donde está la salida de mis audífonos. En tu caso puede ser que haya alguna variación por aquí. Pero simplemente es elegir por dónde quieres que salga el sonido. Las otras opciones que vienen acá arriba es que tú puedes hacer una grabación de un instrumento de software. En este caso sería un instrumento virtual que vas a utilizar. Esa con el teclado de la computadora o con un teclado MIDI o con algún otro dispositivo MIDI. Que te permita manipular instrumentos virtuales. No nos vamos a meter en MIDI externo ahorita. Va a ser más rollo. Una guitarra o bajo. Lo que hace esto es igual. Va a tomar la entrada que tú pongas directamente en la interfase como si fuera el de audio. Pero te va a incluir en el track algunos plugins de Logic que son especiales para guitarras con efectos y cosas así. No te recomiendo hacerlo porque vas a cargar muchas cosas que a lo mejor no vas a utilizar. Yo te recomiendo mejor utilizar audio normal y después tú vas añadiendo los procesadores de efectos que requieras. Y finalmente el drummer. Este es un baterista que tiene Logic. Es bastante interesante. Es muy divertido. Te permite hacer ritmos muy rápido. En el caso de que tú no planees grabar una batería o no tengas un baterista o algo. Con este tú puedes empezar a hacer bases de batería muy interesantes. Porque tiene diferentes géneros en los que puedes trabajar. Y la verdad es que llega a ser muy muy útil cuando el plan no es grabar una batería. Pero si quieres batería en tu producción. Ok. Lo voy a dejar en audio. Voy a ver las opciones de aquí abajo. Esto únicamente es... Bueno, la entrada otra vez lo voy a poner. Vamos a pensar que es la entrada 1. Ascendente se refiere únicamente a cómo quieres que vaya haciendo la numeración. Me refiero, por ejemplo, si yo aquí digo quiero unas 6 pistas. Pues quiero que vaya haciendo el cambio de entrada conforme a la pista que estoy incluyendo. Por ejemplo, si yo tuviera una interfase de 8 entradas. Yo podría poner aquí las 8 pistas. Le pongo en ascendente. Y lo que va a hacer Logic es que va a insertar las 8 pistas. Y va a dar canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, canal 5. Para cada entrada de la interfase. El patch por omisión no lo vamos a incluir. Abrir la biblioteca es... Ahorita lo vamos a ver. Está del lado izquierdo. Te muestra las opciones de sonidos, de efectos, de instrumentos que trae Logic por default. Y de igual manera la salida de output. Esto de acá es lo mismo. En el ascendente va a ser exactamente lo mismo. Si tuvieras más de una salida, pues va a agregar las salidas y va a ir haciendo ese añadido de acuerdo a cada pista que hayas agregado. Puede ser un poquito confuso ahorita, pero vámonos más rápido. La monitorización de entrada de esto es escuchar lo que estás grabando. Una vez que tú conectas algo a la interfase, tú quieres escuchar lo que está sonando a través del procesamiento. Normalmente esto lo activaríamos para estar escuchando, pero ahorita lo vamos a dejar así. Vamos a ver más adelante cómo se hace. Y activar la grabación. Pues esto es simplemente para que ya esté listo para grabarlo. Lo voy a dejar así nada más. Voy a agregar solamente una pista. Es audio. Es la entrada 1. Lo creamos. Aquí está. Yo aquí puedo cambiar el nombre. Vamos a ponerle micrófono. Y me vienen algunos controles básicos, que es el mute, el solo. Esto es para mutearlo, obviamente. Esto es para que se escuche solamente él en caso de que tuviera más pistas. Yo dije, no, pues solamente quiero escuchar esta de aquí. Pues le pongo en solo y las demás se medio mutean, por así decirlo. Están semi-muteadas porque directamente no están muteadas. Solamente es seleccionar que solo quiero escuchar esta o puedo cambiar acá. Y de la misma manera las demás las pone como en mute temporal. Pero bueno, ahorita no nos interesa tanto rollo. Solamente es como empezar a grabar. Aquí está. Lo siguiente que voy a hacer. Voy a bajar el volumen nada más para que no se mezcle con lo que estoy grabando en el video. Y puedo poner el botón record. Con este botón ya le estoy diciendo a Logic que esa pista quiero que se empiece a grabar. Si yo genero más pistas, yo puedo decir de cuáles y cuáles quiero tener grabación. Por ejemplo, vamos a pensar que esta es la pista 1. Pero imaginemos que también quiero grabar en esta otra pista con la siguiente entrada de la interfase. Entonces, de esta manera voy a tener la grabación para los dos de manera simultánea. Esto se utiliza mucho cuando tienes más de un micrófono. Por ejemplo, en una batería acústica. Pues vas a elegir todos los tracks que quieres que se graben al mismo tiempo. Ahorita lo voy a dejar solamente para uno, que es este de aquí. Y con la I que está aquí, este es el monitoreo de entrada. Con esto yo puedo escuchar lo que estoy diciendo o lo que estoy grabando en tiempo real. Y pues es bastante útil. Y el siguiente paso únicamente es darle en Track. Le damos aquí. Hace un preconteo porque yo lo dejé de este lado aquí. Así nada más. Y esto está grabando. Ya está grabando la voz que estoy metiendo. Voy a dejarlo unos segundos más. Y pongo Stop. O pongo la barra espaciadora. Barra espaciadora es para Play o para Stop. Con eso lo puedo hacer. Y listo. Ya tengo aquí un track grabado. Bien, la grabación es mucho más allá de esto. Esto es lo más sencillo, lo más simple para empezar a grabar cualquier sonido. Estaré trabajando en esta serie de videos un poquito más adelante. Y viendo qué es lo que seguiría después de aquí. Qué más puedo ir haciendo. Cómo puedo grabar algún instrumento. Cómo puedo grabar MIDI. Pero por lo pronto te dejo con esto para que entiendas cómo puedes empezar a grabar. Al principio puede ser un poco confuso. Pero sé que con la práctica lo vas a dominar. Recuerda, llévate la guía que está en la parte de abajo. En la descripción. Es totalmente gratis. Te va a pedir únicamente un correo electrónico. No te lo pido yo. Te lo pido directamente ahí en el enlace. Tú le das clic. Te manda una página donde te va a solicitar que metas tu correo electrónico. No es para spam. Es una comunidad de Logic Pro en español que estamos creando. En donde te enviaremos información que te va a interesar. Información sobre cómo aprender más. Sobre equipos. Sobre audio y demás. Y aprendamos juntos sobre este enorme mundo de la producción musical. Nos vemos en el siguiente video.